¿Alguna vez te has sentido solo y que no puedes con la vida? Pues yo si Y ahora mismo yo me siento Bueno Haber dicho Que yo Yo estoy Cansado de todo Y de la vida el método de todo es Ser un suicida es que ya no hay el modo Ni la salida Ahora estoy solo sin sacar una sonrisa Yo no entiendo el tiempo Y miento si te digo que intento ser feliz Arranco de raíz Todo lo que he sembrado Y es que no está claro que piense que no me afecta Y me molesta porque apesta Esta sociedad de moda controla todo lo que aquí no funciona Como persona nadie intenta atentar a la suerte Ser diferente y mienten No sienten el hambre que se extiende Solo soy adolescente con alma de boeta Con una mente que ritmo semeja Lo que es esta vida pendeja En serio si mentira uno se aguarda Para que tantos trabajos y al final veremos una guadaña Sales a la calle temiéndole a la muerte Cuando vuelve dice eso de que Dios me protege el universo Es un verso aquí que yo no comprendo La soledad es un peso Esto no es un proceso Son los gritos de un enfermo pensamiento De un ligero viento que siento al escribir Yo pido, deseo, eso no es vivir Es sufrir, para que vivir si vamos a morir Tarde o temprano un naufragio con sabor a dulces labios Hay quienes te abrazan y te alejan de su lado Te dejan repitiendo de que todo fue en vano Te dejan en tus manos un sueño destrozado Soy llorando de dolor roto en tu interior Prefiero un te odio sincero Aún te amo tricionero Miro atrás y pienso lo fácil que es la vida Miro ahora y pienso en la gente Que a mi me lastima Soy usando rimas para saciar mi sangre Yo no comprendo este verso Mejor lo leo en reverso Para entenderme a mi mismo y mi cabeza Un silmo de ideas, pensamientos, sentimientos Encontrados a personas que ya me han olvidado Miro ahora y pienso en los sueños